¿Dónde quedó el verano aquel que nos unió? ¿Dónde se fue? Yo no lo sé Si aún mi amor sigue por ti Viviendo hasta mañana te sabré esperar Dime tú cómo dar Es que la fuerza de un amor así Sabe triunfar siempre a pesar de todo Hasta mañana te sabré esperar Junto a ti quiero estar Escríbeme y te lo explico Perdóname te lo suplico Hasta mañana dime Hasta mañana mi amor ¿Dónde quedó nuestro amor? Nuestro sueño amor Nos vemos pronto Chao Chao ¿Dónde se fue? Yo no lo sé Si aún mi amor sigue por ti Viviendo hasta mañana te sabré esperar Dime tú cómo dar Es que la fuerza de un amor así Sabe triunfar siempre a pesar de todo Hasta mañana te sabré esperar Hasta mañana te sabré esperar Junto a ti quiero estar Escríbeme Escríbeme y te lo explico Perdóname te lo suplico Hasta mañana dime Hasta mañana mi amor Hasta mañana te sabré esperar Dime tú cómo dar Es que la fuerza de un amor así Sabe triunfar siempre a pesar de todo Hasta mañana te sabré esperar Junto a ti quiero estar Escríbeme y te lo explico Perdóname te lo suplico Hasta mañana dime Hasta mañana mi amor Hasta mañana mi amor Hasta mañana mi amor Hasta mañana mi amor Hasta mañana mi amor